La solidez de una obra se hace perenne cuando se continúa. Así expresó el compañero José Ramón Montiagudo Ruiz, quien se desempeñaba como miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, luego de ser designado como nuevo primer secretario del partido en la provincia de Santiago de Cuba. Santiago ha demostrado en esta etapa de trabajo lo que se puede hacer cuando se trabaja con unidad, con cohesión, con optimismo, con alegría, con esa efervescencia contagiosa que siempre ha caracterizado a los santegueros y nosotros estamos aquí para eso. Es el primer mensaje que queremos darle al pueblo de Santiago de Cuba. En sus primeras declaraciones a la prensa expresó que son momentos de continuar unidos para seguir pensando el país que queremos. Estamos aquí para eso, para continuar la obra, para consolidarla, para demostrar lo que se puede hacer incluso en estos tiempos difíciles en los que tenemos limitaciones económicas, pero cuando se trabaja con empuje, cuando se trabaja con optimismo, se pueden enfrentar los problemas y se puede continuar avanzando. La provincia de Santiago de Cuba continuará su historia y la de muchos hombres que por ella trabajan en beneficios del pueblo. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.